Buenas chiquillos, los dejo invitados para que vean hasta el final de este video para que sepan que va a pasar en esta mejor de tres en estas peleas de mejor de tres entre Perú y Bolivia las chiquillas van a dar una cara así que vamos a ver quién gana así que quédate en este video hasta el final y dime tú qué pensáis, con quién va a ganar Perú ya que Bolivia ganó 3-0 la vez pasada le sacaron la mierda a las peruanas así que esperemos que los chiquillos peruanas le pongan su talento y su poder peruano le pongan todo el ñeque y se defiende y ahora que gana así que vamos al siguiente video Buenas chiquillos sean todos bienvenidos al canal del viejo May donde toda la pasamos bien vamos a la primera pelea cabrón para mí que era la del pantalón negro la boliviana por sus colores así que tal igual se ve hay buena para los combos buena para los combos y la peruana está más de rojo así que vamos a ver por qué están bailando por qué bailan mira cómo bailan pero por qué bailan como están en medio de una pelea serio porque se vuelve a bailar todo contento ya vamos, vamos con la pelea mejor vamos Perú vamos Perú vamos estamos todos contigo oh vamos vamos píguale píguale vamos Peruana eso eso hola píguale oh medio combo que se comió wean medio combo que se comió vamos Perú wean Perú 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 ganó Perú ganó Perú ganó Perú ganó la peruana wean claro, bravo, bravo Perú 1-0 wean fijo Perú 1-0 porque al último wean fijo Perú ganó wean porque mira al último como que se enoja wean y saca el último instinto wean de poder de mujer peruana wean y se calentó y se la fue encima wean increíble mira si no tiene ninguna parte ahí se calentó ahí se calentó espacato y chato y mira como arranca 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 arrancó como una cobarde wean si la peruana estaba pero en mi espalda vamos Perú 1-0 1-0 a la chiquilla peruana que ganó wean espectacular se fue asustada se fue asustada se asustó porque wean se le vino se le vino encima como una peruana enojada wean ve para allá y la agarró combo ya se la wean cachó que debían sacar la mierda se asustuvo se asustuvo y salió así que wean punto va Perú wean punto va Perú Perú 1-0 ahora chiquillos wean más o menos la segunda pelea wean déjenme ustedes también en los comentarios que me hacen ustedes de la pelea que ganó ganó Perú ganó Bolivia se asustó no se asustó se enojó no se enojó wean pero déjeme ahí si sacó ahí los 30 la peruana en el último minuto wean ya tenía todo perdido sacó los 30 wean ese poder peruano wean o peruana en este caso wean y bye y como mejor se retira al tiro wean y vamos a ver la siguiente pelea wean entre Perú y Bolivia bueno acá tenemos la pelea ya estamos identificando los colores que la de verde es la boliviana wean la otra chiquilla que está de azul con una chilequita mea mea café bueno así que mierda que color será ese wean pero vamos a ver la pelea así que vamos a ver que pasa Perú va ganando 1-0 vamos vamos Perú vamos Perú vamos 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 por la fuerza de las chiquillas peruanes que me emociona me emociona me emocionan los combos vamos tomame vamos pero no eso huye oh huevo de la patada ay no va a perder parece que viene el empate parece que viene el empate parece que viene parece que viene el empate la boliviana está dando con todo es que la boliviana es más grande para mí el chaleco que tiene como que le escandilla es loco oh no ganó bolivia ganó bolivia aquí ganó bolivia ganó bolivia ganó bolivia ganó bolivia la peruana haría ganó ganó le dio vuelta la pelea y le agarró a combo no le asustó más de hecho acá como podemos ver cómo le agarra el tiro a combo y va con los manos arriba aunque la otra más chiquita más flaquita mira no si se le dio la repetición se ve como le da combo patada otra patada más manotazo a dos manos No, le agarró la patada Esa patada frenética que le muere No, le dio Oh, no, le puso como 4 o 5 patadas Bueno, bueno, ahora ganó Ganan Bolivia, bueno, grande Las bolivianas también, bueno Buenas para los combos, buenas para los puñetes Bolivia y Perú van a uno Vamos a la uno, vamos a ver Quien gana la tercera pelea, bueno, y la última Así que vamos, ojalá que gane Perú Porque yo quiero que gane Perú Porque la vez pasada, le sacaron La chucha, le sacaron la mierda Así que ahora quiero que Que la Perú la gane, bueno Y seamos todos felices, bueno, y dejen su like También y suscríbanse al canal, bueno, si les gusta Este contenido, bueno, así que Vamos a la última pelea, chiquillo La última pelea, esto lo decide todo Esto se viene, bueno, 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 bueno Cabro, bueno, así que vamos a la última Pelea, chiquillo, bueno, estuvo muy bueno Así que vamos, quien gana es la pelea Más esperada, bueno, de la tarde, bueno Todo estaré esperando este conflicto, bueno Entre dos mujeres, bueno Que van a agarrar saco, mozana, saca La chucha, hueón Todo por deporte, sí Yo por deporte Para que quede, claro Así que, bueno, vamos a esta pelea, bueno Yo voy por la peruana, hueón Porque quiero que gane Perú, hueón Porque... Ya le sacaron la chucha, hueón Así que quiero que... Que el marco quede en uno Así que vamos, hueón, vamos, vamos, vamos Vamos, Perú, hueón Ahí viene Sinón y Agutiar Por Bolivia Ay, ay, ay Se ve buena para los combos Se ve buena para los combos del principio Vamos a ver la peruana Vamos a ver la peruana ¿Cómo viene? A ver Ahí están revisando los... Ah, Huachaca Huachaca es curado Ahí se está preparando, hueón Revisando bien las manitas, hueón Para agarrar Ah, no, usted tiene pinta Usted tiene pinta deportista, hueón No, yo creo que va a ganar Perú, hueón Disculpenme, hueón Este pequeño insisto, hueón Pero yo creo que va a ganar la peruana, hueón Porque tiene pinta, va a ser deportista Como más entrenada, hueón Así como Rocky, hueón No sé, me imagino una hueá así, hueón Así que... Yo creo que va a ganar Perú, hueón Yo apuesto, hueón Si gana Perú, hueón Suscríbase al canal, hueón Y si pierde Bolivia, hueón También suscríbase al canal, hueón Así que, hueón Pero yo voy por Perú, hueón No, Perú tiene más pinta Tiene más pinta No sé si es más joven Pero más deportista Algo más profesional Puede ser, hueón Me da ese aspecto, hueón Así que vamos, hueón Y vamos Perú, hueón Vamos Perú Y saludos a todos los peruanos, hueón Y a las bolivianas, hueón Y a las peruanas también, hueón Y a todo el mundo, hueón Salud, hueón Vamos a la pelea, hueón Vamos a ver qué pasa Vamos a la última pelea Vamos Vamos, mira, mira la peruana No me dejes mal, pero no me dejes mal Vos tiene pinta de deportista De atleta Hueona para los combos No, no, no es Martino No, no es Martino El view No Le están dando la dura La boliviana Le falló choriza, hueón La boliviana Le dan una puerta Grupo No, no Ven, la llama La llama La llama No, laины La peruanas En cualquier momento Un combo Oh, manso gombito, manso gombito, que esta huella de la pelea, vamos, vamos, que vea la mejor, ahora me importa que vea la mejor Oh, la poli, la perona, esta nerviosa huevon, esta nerviosa, la perona esta más brava huevon Oh, tengo ganado, bueno chiquillos, dejenme ustedes los comentarios huevon, porque esta pelea, esta pelea estuvo reñida, estuvo buena huevon La perona si me dejó un poco, un poco con un gustillo amargo huevon, porque como la veía más deportista huevon, alguien más profesional huevon, le sacaron la chucha huevon Pero también puso sus combos huevon, así que esta contienda quedó empate huevon, y para que no quede empate, así que déjenme ustedes los comentarios huevon, quien ganó, Perú o Olivia huevon Diga, sí que esa es la tarea para ustedes chiquillos huevon, para mí, para mí, para mí huevon, yo creo que ganó Bolivia huevon, la boliviana huevon, le dio sus combos La bolacha venía muy agrandada, mucho, muy sport, mucho sport, es muy sport huevon, la boliviana vino con un traje ahí tradicional huevon, del duro, del bueno huevon Así que huevon, déjenme ustedes también los comentarios huevon, quien ganó, yo pienso que ganó Bolivia huevon, si no, no puedo hacerme el huevon, no siento, no puedo hacerme el huevon Para mí, Bolivia va ganando 2-0, en el marcador general huevon, y esta pelea la ganó 2-1 huevon, así que también déjenme ustedes los comentarios chiquillos, por el peruano huevon Ustedes dejen de ahí, pongan en el comentario, apoyen, apoyen esta huevon también, los bolivianos huevon, también apoyen huevon, déjenme ustedes los comentarios Y los comentarios vamos a ver, quien gana huevon, así que, los vemos chiquillos huevon, esto fue muy buena la pelea huevon, entretenida huevon, harto deporte, harto chachazo, harto combo huevon Harta patada también huevon, de todo huevon, así que los vemos chiquillos, cuídense, que la pasen bien huevon, los vemos en el próximo video que habrá, así que los vemos, chao Cúbrese, se despide el viejo Mike Cúbrese, se despide el viejo Mike ¡Gracias! 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 ¡Gracias!